hoy os presentamos las Nike Air Zoom Elite en versión 9 zapatillas de 120 euros y 244 gramos unas zapatillas que vendrían a estar un poco entre entrenamiento y competiciones unas mixtas podríamos decir aunque tienen carácter bastante competitivo en esta novena versión es decir algo más ligeras algo más agresivas vamos a verlas por partes si entramos al detalle de la suela de estas Air Zoom Elite en versión nueva fijaros que siguen bastante en la línea de lo que viene siendo Nike en los últimos años con estas formas que ellos le llaman gofres estos pentágonos de acuerdo bien marcados que dan un buen agarre multidireccional de hecho la gente que las ha probado nos ha dicho que son unas zapatillas que se agarra muy bien obviamente sobre todo en asfalto pero que funciona muy bien también en otros terrenos sí que son unas zapatillas uniformes en este sentido creemos que es un solo compuesto de caucho insuflado que ocupa todas las suelas es decir no hay una doble densidad en la zona del talón para ganar en durabilidad sino que el mismo compuesto es en toda la suela sí que hay detalles diferenciados que unos agujeros hacia adentro en la zona del talón en cambio en la zona del antepié en esta parte de máximo agarre tienen unos pequeños tacos bien marcados hacia afuera hacia afuera seguramente para también dar un buen agarre en todo sentido fijaros que la flexión es no vamos a decir que es fácil pero sí que es una flexión bastante reactiva fijaros es una zapatilla que en este sentido aportará buena reactividad en la zona del antepié y si saltamos a la media suela 8 milímetros de drop un drop bastante estándar ni mucho ni poco que creemos que aceptará tanto entrar de antepié o medio pie como entrar de talón si sois esa gente que talona un poquito más compuesto también un único un único compuesto cuisión creemos que es el st porque las sensaciones son strong son firmes es decir amortiguación firme en ningún caso queremos decir que no tengan buena amortiguación pero sigue a unas sensaciones firmes y también como decimos buscando la reactividad para quizá unas zapatillas más orientadas sin duda a la competición otro punto interesante fijaros aquí mismo lo pone este nike zoomer de acuerdo en la zona de antepié se puede notar cuando sacamos la plantilla y esto esta zona en lo que nos dará es un extra de reactividad sobre todo en la salida para estas élite en versión 9 ya decimos distancias medias distancias largas pero a ritmos bastante interesantes vamos a ver el upper de estas elite 9 el upper de estas nike zoom elite en versión 9 nos recuerdan bastante a otros modelos que ya habíamos visto este fly mesh de acuerdo fijaros muy poroso en la zona de antepié sobre todo con entramados algo más protegidos eso sí muy finos sin ninguna costura ni interior ni exterior y también fijaros con este juego que tienen aquí para dar algo más de protección a la altura del medio pide buena sujeción que también con el talón más protegido con un contrafuerta no muy rígido pero bueno sí que queremos que fijar al calcaño en esta parte de aquí otro detalle importante muy característico de la casa americana del flywear fijaros que es el que recorre interiormente por estos canales que tenéis aquí y que además va unido digamos al ojal del mismo upper no sé si podéis ver el detalle es decir el flywear va interiormente pero fijaros cómo tiene estructura del mismo material del fly mesh de este de este material del upper para dar algo más de estructura el flywear al final lo que nos dará o nos promete dar es una adaptabilidad algo más individualizada es decir un poco más a gusto en estas elite 9 vamos a ver los interiores que nos esconden estas nike muy buenos acabados como siempre de la casa americana fijaros ahora es donde podemos ver el flywear fijaros cómo podemos ver el flywear aquí en el interior esto es lo que recorre por debajo la suela da una adaptación algo más personalizada y esta sensación de calcetín en esta parte de aquí que personalmente tanto tanto me gusta o tanto nos gusta a nosotros esa sensación de meter el pie dentro de un calcetín y ir ajustado en todo momento y sin que la lengüeta se mueve etcétera etcétera una lengüeta bastante fina sobre todo pensada para competición para ganar para ganar unos gramos en este sentido food bed bastante amable un material de bastante amable y acabados como ya hemos dicho muy interesantes muy bien acabados en el interior plantilla de una de un compuesto que queremos que es parecido al orzolite bastante fina eso sí 3 milímetros pero muy agradable al tacto la verdad y también con este material antideslizante dentro de la categoría run fast es decir destinadas más a la competición fijaros con este detalle la etiqueta en esta parte lateral seguramente para dar un extra de diseño y que no moleste ningún sentido cordones planos no elásticos pero corren muy bien dentro de la zapatilla en los ojales de la zapatilla vamos a recomendar estas air zoom elite 9 a vosotros nike air zoom elite en versión 9 unas zapatillas que creemos que se vuelven más agresivas más destinadas a la competición en esta novena versión una muy buena opción para gente de menos de 75 kilos y distancias podríamos decir medias incluso largas es decir una maratona ritmos bastante interesantes por debajo de tres horas sin duda y una media maratón pues en los ritmos cercanos a cuatro por debajo de cuatro también dentro de esto también decir que es una zapatilla polivalente también para entrenamientos intensivos es decir días de fárrecs días de series un poco una zapatilla para todo yo quizá la compararía en cuanto a ubicación dentro de las base y ras por ejemplo o incluso las niw balance ante aunque esas tienen una amortiguación mucho más amable que éstas unas boston por ejemplo unas mixtas tanto aptas para competir distancias medias distancias largas como para entrenar nosotros como siempre las probaremos en road running review puntocom también animados a seguirnos en nuestras redes sociales y si no lo habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima